Hola que tal, aquí estamos en un nuevo tutorial de Adobe Fuse, les voy a enseñar acá como hacer rápidamente un modelo en 3D, como pueden ver la interfaz es bastante sencilla, tienen un menú principal en la parte izquierda arriba, vamos a empezar un nuevo proyecto, entonces vamos a empezar rápidamente a crear un zombie, un modelo zombie en 3D, entonces el programa nos va guiando paso por paso para empezar con la cabeza, luego lo que es el tronco, los brazos y los pies, las piernas, entonces como pueden ver aquí en el menú principal tenemos varias opciones según lo que queramos empezar a trabajar, luego cuando vamos a customización podemos ir seleccionando las áreas que queremos editar, entonces por ejemplo ahora estoy acá moviendo los pómulos, vamos a moverle un poco los labios, vamos a que parezca un poco enojado, como sin ganas de tener mucho, vamos a poner que bueno que tenga una boca grande, vamos con la nariz un poco, entonces como pueden ver vamos seleccionando poco a poco cada parte en nuestro modelo 3D y en el menú de la parte derecha podemos ver las opciones, los parámetros y simplemente con mover la barra de un lado a otro podemos ir dándole forma a nuestro modelo, un poco en la barbilla ahora, el otro lado a ver que parece, el cuello vamos a hacerlo un poco, quizás un poco más ancho y no tan largo, un poco más, quizás un poco acá, un poco flaco, creo que exacto, ahora está bien, aquí detrás las orejas, bueno y ahora en esta pestaña, nos va, en la pestaña de texturas podemos nosotros, como obviamente se dice, añadirle texturas al diseño, en este caso vamos a simplemente cambiar el color de la piel de nuestro zombie, vamos a ver que tal parece, creo que parece bastante bonito el zombie, y bueno, es lo mismo, cuando estás en la pestaña de texturas, puedes ver en el menú de la parte derecha, te va sacando unas opciones, que simplemente tú poco a poco las vas editando, las vas según como quieras, según como quieras, que tu diseño tenga el resultado final, vamos a ponerle un poco de ojos, como entre enfermos y un poco violento, el zombie, dice, tiene un buen corte de cabello también, le quedó aún de antes, bueno, entonces ahora continuamos con el torso, vamos a ver que quizás era un zombie que antes la pasaba bastante en el gimnasio, creo que mucho, ahora volvemos al diseño predeterminado que tiene para zombies, bueno y volvemos a lo mismo que teníamos con la cara, con la cabeza, entonces vamos a seleccionar simplemente las partes en el torso que queremos editar, y en el panel de la izquierda, vamos moviendo una barra, sí o no, también en la barra, tienen un número, que también se puede editar, entonces en lugar de estar continuando con la barra para un lado a otro, simplemente podemos escribir el número allí, y el programa añade el efecto, ok, los brazos, vamos a las, vamos a la ropa, ok, quizás era un policía antes de convertirse en zombie, pero no sé, creo que ya esa idea está muy usada, vamos a poner que era una persona que se la pasaba en la playa, sí, era bastante deportista, entonces vamos a ponerle una camisilla, ahora vamos a textura, vamos a cambiarle un poco el color, porque ese color me parece que está un poco más muerto que el zombie, aquí simplemente le estoy cambiando el color y un poco el diseño a la camisa, un poco más deportivo, creo que está bien ahora, vamos a ponerle una pantaloneta, algo así también bastante como para la playa, a ver que tenemos por acá, este está bonito, el color y la textura que tiene, me parece que está bien también, vamos con los zapatos, unos tenis, no hay sandalias, en otro video les voy a mostrar cómo podemos crear ropa para nuestro modelo y cómo podemos importarla a Adobe Fuse. vamos a cambiar un poco el color a los zapatos, para que conviene con la camisilla, entonces un poco de azul por aquí, un poco más de líneas, ok, entonces vamos a ver que más opciones hay, hay aquí, un sombrerito, no, pero creo que no le taparía, taparía el corte de cabello, algunas gafas, barba, unos guantes, una máscara también, vamos a ver en los comentarios, me pueden decir si, si, les, qué les parece y si les gustaría que hiciera un tutorial bastante rápido y corto sobre cómo crear ropa, así como traje, zapatos, bueno, aquí ya tenemos nuestro zombie listo, si, pues tiene la ropa, ahora vamos a archivo, exportar y exportar como OBJ, con esto vamos a tener el archivo listo para trabajar en otro software de 3D como por ejemplo Blender o cualquier otro que ustedes deseen. hasta aquí por ahora, los invito a ver mi siguiente tutorial y díganme qué opinaron sobre esto, si quieren que haya algún específico, si les gustó o que no les gustó, cualquier cosa, chao.